Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal Música para Todos, una clase de educación artística. La actividad de hoy se llama los espacios del pentagrama. Muy bien, hoy aprenderemos cuántos espacios tiene, ¿verdad? ¿Cómo se llama cada uno de los espacios y qué color le corresponde? Y vamos a comenzar con tres preguntas. La primera es, ¿recuerdas para qué sirve el pentagrama? Así es, el pentagrama sirve para escribir y leer las notas musicales. Pregunta número dos, ¿cuántos espacios tiene el pentagrama? Te doy unas opciones. La respuesta correcta es cuatro. Y la pregunta número tres es, ¿cómo se enumera los cuatro espacios del pentagrama? Ok, aquí tenemos el pentagrama, ¿no? ¿Te acuerdas? Tiene cinco líneas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero hoy estamos trabajando, ¿verdad? El tema de los espacios del pentagrama. Así que te muestro el espacio número uno. Se cuenta de abajo hacia arriba. Y el espacio número uno es este de aquí abajo. Y le vamos a poner el color verde. Para el espacio número dos, que es aquí arriba, sería el color celeste. Ese es el espacio número dos. Y después tenemos el espacio número tres. Y le vamos a poner el color rojo. Y por último, el espacio número cuatro. Aquí está, de color amarillo. Muy bien, ahora vamos a pasar a la dinámica, ¿verdad? Que es lo que, pues, consiste, ¿verdad? La actividad que tienes que entregar, ¿no? Mucha atención. Estoy utilizando un papel cascarón, ¿verdad? De dieciocho por veintiocho centímetros, ¿verdad? Donde estoy dibujando el pentagrama, pentagrama y la clave de sol. ¿Qué distancia, no? ¿Qué distancia hay entre línea y línea? Bueno, yo lo he puesto fácilmente, ¿no? He usado, ¿verdad? El ancho de mi regla, mira. Para separar las líneas. Y automáticamente ya me está quedando un espacio para colocar ahora las tapitas, este, aquí en el espacio uno, en el espacio dos, en el espacio tres y en el espacio cuatro, ¿sale? Bueno, hasta el momento, entonces, hemos aprendido que el pentagrama tiene cuatro espacios y se enumera de abajo hacia arriba, ¿verdad? El espacio número uno es este y tiene un color, ¿verdad? Que es el color verde. Y la nota que tiene ese color se llama Fa. Ahora el espacio número dos está aquí y le vamos a poner el color celeste. ¿Recuerdas qué nota tiene el color celeste? Es la nota de La. Muy bien. Avanzamos al espacio número tres. Y a ese espacio le vamos a poner el color rojo. Observa algo importante, ¿sí? Que cuando trabajamos los espacios no debe tocar la línea ni la de arriba ni la de abajo, ¿vale? Debe estar exactamente en el espacio. Y entonces el tercer espacio se llama Do agudo y va de color rojo. Y por último, vamos con el espacio número cuatro, que es, ¿verdad? El color amarillo. ¿Recuerdas qué nota tiene ese color? Claro, es la nota de Mi. Perfecto. Vamos, ¿verdad? Con la parte final, con un ejercicio, ¿sí? Lo que tienes que hacer entonces es observar en qué espacio está cada redonda que tenemos acá. ¿Sale? Hay cuatro ejemplos. Entonces vamos con el primer ejemplo. Observa. ¿En qué espacio está esta redonda? Observa. Está en el espacio número uno. Perfecto. Y ahí se llama Fa. Excelente. Ok. Vamos con el siguiente ejemplo. Observa. ¿Dónde está la redonda? Está en el espacio número dos. Por lo tanto, entonces, esa nota se llama La. Excelente. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Mira esa redonda. Cambió de lugar. Observa. Primero, ¿dónde está ubicado? Está en el espacio número tres. Correcto. Y si está en el espacio tres, entonces se llama Do agudo. Muy bien. Por último, observamos dónde está ubicada esa redonda. Está en el espacio número cuatro. Muy bien. Y se llama Mi agudo. Excelente. Hoy aprendimos que el pentagrama tiene cuatro espacios. Se enumera de abajo hacia arriba y su nombre sería primer espacio Fa, segundo espacio La, tercer espacio Do agudo y cuarto espacio Mi agudo. La actividad sería grabar un video donde expongas los cuatro espacios del pentagrama. No olvides poner todos tus datos, grado y grupo. Dios te bendiga. Excelente. Hemos pasado, ¿verdad? A la parte final y te voy a explicar la actividad. Vas a grabar un video donde vas a explicar, ¿verdad? Los cuatro espacios del pentagrama, ¿no? Usando igual, si quieres, el mismo papel cascarón que utilizaste en la actividad pasada. Y vas a decir, el espacio uno se llama Fa, espacio número dos La, y vas colocando, ¿no? Espacio número tres Do agudo y espacio número cuatro Mi agudo. Gracias. Gracias.